Y ahora insisten los Amics y otra vez está Nico Rodríguez a ver si la segunda la vencida Nico la puso en corto acá para Jessy, saca el centro, ¿quién llega para rematar? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! También tendremos acción, Tarra, Tarra, ¡al arco! ¡Gol! ... salidor para su equipo, no solamente en corto, sino también en largo. Y la pelota para Parra, viene descuento, atención, ¡van los Amics! ¡van los Amics! ¡Gol! ¡Para! ¡Gol! ...sacando por el sector de la tribuna de Occidental, envía un pelotazo largo, se le escapó Henry Plaza, lo que hizo fue habilitar al contrario, se viene Roger Murillo, Murillo, Murillo para el primero, Murillo, cae otro, por la izquierda, al fondo, sí, 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 gol, 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 Adrián Parra, gol, gol, gol. Tres puntos a Fortaleza. Y sigue el invicto de Fortaleza en su cancha, por ahora consiguiendo 6 de 6, Fortaleza. Aquí la tiene, viene el centro, pelota que queda en el área, le va a pegar Salas, el toque y el remate de película. Parra. ¡Gol! No pueden, no pueden hacer uso de su talento, de su creatividad, pero trabajan, pero se mueven, pero van y vienen, pero el abuso. Viene Parra, viene Parra, Parra por el segundo, Parra por el segundo, al arco. ¡Gol! Sobrepasando Alianza Petrolera que tenía 68, quiere decir que está asegurando evento internacional para el próximo. Parra, Adrián por el empate, al arco. ¡Gol! A ver acá, buena bola, buena bola, y se viene, se viene con todo. Castillo, Juan, centro, banana, al área. ¡No! ¡Se salvó el Pereira! Juega muy bien, es un nueve que juega fútbol, que juega bien a la pelota, iba a tirar, iba a ser un gol extraordinario, no lo pegó bien. ¡Uy! Y el uruguayo, allí disputando un balón, alcanza a Perra. Corre Adrián, 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 corre Adrián, lo cortaron, Adrián, se cae, se levanta como se tiene que hacer en la bendita vida. Adrián sacó el remate. Bueno, 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 y entonces... La fortaleza es la definición, lo que le íbamos diciendo, que es la precisión en el remate, porque perdona mucho. Sí señor, aquí por lo menos, en el área, estaba reclamando una falda. Que se ubica bien, que penetra, pero que le falta definir. El balón que venía al área, le quedó a Parra, atención, Parra, atención, el pase venía atrás, cuidado con este impacto, le pegó Padilla. Pueden ocurrir muchas cosas, así que arriesgada decisión, pero respetada. Va al centro atrás, y el remate con pierna surta, y llegaba Ronaldo, su apellido es... A ver acá, buena bola, buena bola, y se viene, se viene con todo. Castillo, Juan, centro, Banan al área, no, 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 se salvó el Pereira. Juega muy bien, es un 9 que juega fútbol, que juega bien a la pelota, iba a tirar, iba a ser un gol extraordinario, no lo pegó bien. Uy, el uruguayo, allí disputando un balón, alcanza a Parra. Corre Adrián, 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 corre Adrián, lo cortaron, Adrián, se cae y se levanta como se tiene que hacer en la bendita vida. Adrián sacó el remate, je, 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 je. Bueno, 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 y entonces...